Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de las novelas nuevas que han aterrizado en mis estanterías durante el mes de diciembre. Este book haul es especial porque es el último del año 2018 y hay que hacerlo, porque hay que cerrar ciclos, hay que ir seccionando cosas y cerrar ciclos. Y no se puede hacer si dejas un mes sin un book haul, sé que estamos a finales de enero, sé que, pues vale, además son pocos libros, pero hay un par de ellos que os van a encantar porque son buenísimos y a mí me gustan. Y algunos incluso ya los habéis visto, así que vamos a empezar. Vale, con este libro tenía un par de dudas, pensé que ya os lo había enseñado, pero no, es que el mes de diciembre se me ha hecho eternamente largo y claro, pues se ha quedado en el tintero. Se trata de una novela, eso sí, de la que tenía bastante curiosidad. Se trata de Memorias de una salvaje, de Señorita Baby. Es una novela, como ya os decía, que tengo bastante curiosidad por ella, espero leerla pronto y hacerlas pertinentes reseñas y hablaros más de ella. Tiene una edición tradicional de tapa blanda con sus solapas, tiene 444 páginas y ya está. Y la autora, pues aquí la tenéis, que me encanta la foto esta de contraportada. La verdad es que Memorias de una salvaje lleva bastante tiempo esperando a Kralia, sin embargo han llegado cosas como esta y claro, uno no se puede resistir a esto. Se trata de El príncipe cruel, de Holly Black y la novela corta, o el relato mejor dicho, de Una visita a las tierras imposibles, también de Holly Black. Este relato avisó a navegantes, a todo aquel que vaya a leer El príncipe cruel, no leer antes de la lectura de El príncipe cruel, por favor. Yo lo leí después afortunadamente, pero ya he oído a algunas personas que lo han leído antes y pues se ha estropeado un poco la lectura. Y repito, lectura para después de la primera parte, para después de El príncipe cruel, por favor. Se trata de un personaje que aparece en la primera novela, en El príncipe cruel, y por lo tanto también de acontecimientos posteriores a los acontecimientos de El príncipe cruel. Así que no lo leáis antes. El príncipe cruel, por su parte, vino en muy bien acompañado, con caramelos, el relato como os digo, y sus correspondientes marca páginas que tenéis por aquí colgados. Que ya sabéis, es el costumbre que tengo. Es una novela que edita, por supuesto, Ediciones Hidra, en una edición de tapa blanda con solapa. Ella tiene 460 páginas, aquí es donde tenemos a la autora, a esa señora de pelo azul, que os va a intentar volar la cabeza. Y tenéis también reseña subida al canal, que os animo a que la visitéis. Es una novela que está bastante bien, no esperaba que venga a usar especialmente, sin embargo, no ha estado mal. Y os hablaré de él en el grab-up. Otras dos novelas que me llegaron, esas ya a finales de mes, fueron las novelas de Sia Maguire, Cada corazón, un umbral, y ahí abajo, Entre raíces y huesos. Ya las he leído y pronto las voy a reseñar. Ha sido cierto que las he visto mucho por redes, no solamente en España, también en el extranjero. He leído cosas muy interesantes de ellas en diferentes reseñas, diferentes comentarios, demás. No sabía que eran tan tan cortas, tienen 180 y 190 páginas. Sia Maguire ha conseguido un relato muy entretenido, como os digo, os hablaremos adelante de ellos. Seguirá habiendo más relatos, en Estados Unidos hace poco ha salido la tercera entrega de este relato. Y me llama mucho la atención, una vez que conoces a los personajes, te encandilas bastante con ellos. Y es muy entretenido seguir la pista a través de los distintos relatos que he preparado a la autora. Me parece que son cuentos modernos, no tan infantiles. Y me gusta, me gusta mucho, me parecen muy entretenidas. Os dejaré abajo el enlace para que podáis echarles un vistazo en Booktreeks. Porque sé que últimamente es como muy guay. El último libro que os voy a enseñar es The Kingdom of Ash de Sarah J. Maas. La última entrega de la saga, Trono de Cristal. Que me quedan las tres últimas partes para leer. Y como os adelantaba de forma así bastante sutil en uno de los últimos vídeos del mes de noviembre, pues aquí lo tenemos. Y pronto intentaré ponerme con el final de la saga. Pues una amiga, se ofrecía cogerme la edición especial de Bloomsbury que ponían en Waterstone. Con esta portada que es preciosa de la muerte. Y con un par de ilustraciones, un par, digo un par por decir, pero vamos que son un par de más, ¿sabes? Son ilustraciones muy bonitas que están aquí. Que me parece un absoluto desperdicio tener en este espacio, ¿sabéis? Porque ahora ¿qué hago yo con ellas? ¿Qué hago yo? Que es la última parte de la saga de Trono de Cristal. Que nadie se esperaba que fuese a ver la luz, pero de aquí. Y nada, tiene su, obviamente, su esplendoroso mapa de Lea y Kano. Me parece que el trabajo que ha hecho más con estas novelas es fantástico. Porque ha empezado de una forma muy distinta y ha ido evolucionando a lo largo de la saga. Y al igual que va creciendo el personaje, que va creciendo la autora. Y que va creciendo pues toda la trama según se iba desarrollando. Le ha quedado todo muy bien hilado, le ha quedado todo bastante bien propuesto. Es una saga con la que se disfruta muchísimo y que permite mucho juego al lector. Y además esa faceta de comunidad, de compartir el fervor por la saga. Una edición inglesa de tapa blanda que no tiene ni suelapa ni nada. Y tiene mil páginas así, tranquilamente, ¿sabéis? La portada sí que me parece muy bonita, aunque bueno, ya acostumbradas como estamos a las portadas de las novelas de Sara Mas. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues todo muy representativo y muy habitual. Espero que os haya gustado este book haul. Espero haber sido rápida y a la vez entretenida. Es que aunque parezca sorprendente, a mí no me regala nadie libros por Navidad. O sea, nadie quiere regalarme libros, me parece fatal. Por una parte está bien porque me regalan otras cosas, pero por otras que me dejan sin esperanza y que me caiga un libro. Os animo a que me dejéis abajo en los comentarios qué libro os habéis regalado vosotros o os han regalado y os habéis llevado a casa este mes de diciembre. Y como siempre, para terminar, os animo a suscribiros, a darle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.